208.47, al borde de los 20 grados de temperatura, 19.8 en Tandil. Vamos a hablar con la doctora Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil, que tuvo la gentileza de acercarse a compartir el desayuno. Paula, bienvenida. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por venir. Varias cuestiones, una de ellas tiene que ver con... A ver, continúan las acusaciones de, por más naturaleza, en Tandil, por las intervenciones en la ladera del Parque Independencia. ¿Cómo está ese tema? Después algunas cuestiones con el Consejo Deliberante. Contanos un poco desde tu perspectiva. Nosotros estamos muy contentos. La verdad que ya ahora sí podemos decir que pasamos el mes. Cumplimos el mes de que la Defensoría está abierta, del 11 de febrero. Hemos tenido muy buena recepción por parte de los vecinos. Yo creo que día a día se van enterando. Por eso los medios de comunicación, yo soy particularmente agradecida con ellos porque hacen toda esa tarea de difusión de para qué está y para qué no está el Defensor del Pueblo. Hemos tenido muchísimos casos. Obviamente que algunos no son de nuestra incumbencia, pero los hemos tratado de derivar hacia el organismo que correspondiera o hacia un abogado particular, si es un tema de particulares. Pero la gente de a poquito se va acercando cada vez más, obviamente con algunos temas más simples, otros más complejos, unos que requieren a veces acción inmediata, otras veces más complejos, como los del tema del parque. O sea, como lo dije yo al principio, y realmente es así, todos los días nos sorprendemos porque vienen reclamos muy variados de diferentes áreas del municipio. Obviamente que algunos son más recurrentes que otros, como el tema de estacionamiento de camiones, como el tema de baches. Ha venido una señora que realmente nos preocupa mucho, que ya tomó intervención el Ejecutivo, porque se le inunda, como han quedado las estructuras de las calles de tierra, se le ha hecho un pozo. Entonces, hay cuestiones que nos llaman a actuar de forma rápida. Y en todos los casos, por ejemplo, ese caso que vos mencionaste, la señora ya había hecho los reclamos al municipio, ya había hecho los reclamos al municipio. Y no había tenido respuesta. Por eso, un problema de hace más de dos años, y ya tomó intervención el Ejecutivo, nosotros obviamente que igual, pese al llamado telefónico, te va a entrar esto porque es urgente, se piden los informes correspondientes. Y eso ya está en la Secretaría de Obras Públicas, a ver qué solución se le puede dar definitiva al problema de la señora. Correcto. Y esto, de alguna manera, le da la fuerza al reclamo del vecino, digamos, el contar con un defensor del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque nosotros, cuando nos reunimos con otros defensores, por ejemplo, el día jueves, que tuvimos una reunión con el Consorcio de Defensores de la Provincia de Buenos Aires, yo creo que se dijo algo muy interesante, que si la administración y el vecino funcionara todo tan bien, no existiría la figura del defensor del pueblo. Nosotros sentamos ante ese quiebre, ante esa falta de contestación, o contestación insuficiente. Ahí entra la figura del defensor. Quizá a veces para hacer una solución, una gestión, a veces para acercar partes, cuando el conflicto es más de resolución, de ponerse de acuerdo. O sea, los temas son muy variados. Pero como te decía por ahí hoy fuera de cámara, como no hay defensor de nación, nosotros tenemos que, estamos teniendo una política muy activa con respecto a reclamos nacionales. No es solamente la incumbencia local, que es lo que es el ojo del defensor del pueblo, en mi figura, sino que no podemos dejar desamparada a la gente ante problemas de pensiones, ante problemas de autoplanes, de créditos UVA. Tenemos que escucharla, y nosotros nos unimos con un reclamo más grande, que es el de todos los defensores de la República Argentina. Correcto. Volviendo al tema de la ladera del parque, se te, a ver, se acusó, no a tu persona, me parece, a la Defensoría del Pueblo, de, a ver, no poder, en definitiva, intervenir como corresponde, porque no se pudieron parar las obras. Eso fue lo que plantearon los denunciantes. ¿Hasta dónde tiene potestad el defensor del pueblo para actuar? ¿Se entiende la pregunta? Claro, pero nosotros no somos un organismo dependiente del Poder Judicial, o no somos jueces para poder parar una obra. En ese caso, hay que solicitarla, o la tiene que decretar un juez. Nosotros no, nosotros solicitamos, en aras de una paz social, o de un mejor esclarecimiento del caso, que se suspenda. Pero nosotros no llevamos adelante las obras, ni somos el Ejecutivo. Lo que sí nosotros vimos muy positivo, del todo el tema de la ladera, es ajustarse al Plan de Desarrollo Territorial. Yo creo que no era de práctica frecuente que el municipio, cuando hacía una obra pública, en una zona de especial interés ambiental, hiciera un informe de impacto ambiental. O sea, se le exige mucho a los privados estos informes técnicos ambientales, pero no se lo autoexigía el propio municipio cuando llevaba la obra adelante. Y ahora, ya hay un primer informe de impacto ambiental, con el tema de las canchas de ping-pong. Correcto. Que ata, que delimita, que hace responsable a quienes lo firman de ese informe. Entonces, nosotros lo vemos como muy positivo el logro que hemos obtenido desde la Defensoría. Correcto. No pueden paralizar una obra, no pueden darle una orden al Ejecutivo. ¿Cuál es el límite que tiene justamente la Defensoría de Pueblo? Nosotros, en lo que es la actuación de rigor, nosotros pedimos informes en carácter urgentes. Hay temas que son urgentes, otros que no. Siempre pedimos, si no es algo urgente, que el vecino haga reclamo previo para que el municipio pueda actuar. Porque si desconoce la problemática, es muy difícil que pueda solucionar el problema del vecino. Ahora, si una vez hecho el reclamo, no contesta, o contesta parcialmente, y no soluciona el problema del vecino, ahí sí los esperamos en la Cera 792 para recibirles el reclamo. Nosotros pedimos informes. Una vez que están contestados, nosotros podemos hacer recomendaciones al Ejecutivo que van a ser circularizadas al Consejo Deliberante, que sobre distintas problemáticas, recomendamos que, en estos casos puntuales, se haga esto. Nosotros hemos recibido temas de ruidos molestos, una denuncia puntual por la zona del dique, y nos han acercado vecinos también por la zona de Alvear, de la intersección entre la avenida Avellaneda y Alvear, que estamos esperando que traigan formalmente la denuncia. Ya nos comunicamos con la gente de inspección. Como somos nuevos, nos tenemos que ir presentando área por área. Así hacemos enlaces con quien tenemos que hablar, en temas urgentes. Y quizá de todos esos pedidos de informe salga alguna recomendación para mejorar esa inspección o ese control cuando los boliches o las confiterías ya están en marcha. ¿Cómo son los tiempos habituales? Porque nos enterábamos a partir de otra denuncia que quería presentar o que presentaron los que estaban preocupados por obras de arte que habían sido trasladadas del Mumbat hacia el Gran Buenos Aires, que un empleado le había dicho bueno, mirá, presentar la denuncia, hay 15 días, creo que había dicho, algo así. Bueno, luego te enteraste vos y apuraste las cosas. Pero, ¿cuáles son los tiempos habituales? Los tiempos habituales son nosotros, un informe urgente, son 15 días hábiles para un organismo público y 5 para privados como pueden ser transporte de pasajeros. Nosotros, esos son los plazos que manejamos entre urgentes para organismos públicos y privados. Si yo ya voy con un reiteratorio, se vuelven a achicar los plazos. Es 5 para público y creo que 2, si mal no recuerdo, para organismo privado. Entonces, eso va achicando y va haciendo que cada vez sea más rápido. Lo que pasa es que en este tema que es muy urgente, hay cosas que son extremadamente urgentes, para poder saber dónde estamos necesitamos tomar vista del expediente. O sea, poder conocer qué está en ese acto administrativo que autorizó junto con el Consejo Deliberante la salida de las obras. ¿En qué etapa está esa denuncia? Nosotros ya tomamos la denuncia, en el día de hoy se van a empezar a hacer los informes y ya los vamos a presentar cerca del mediodía para que nos den las explicaciones correspondientes a seguridad, traslados, seguros. Lo que pasa es que más allá de eso, que tienen 15 días hábiles, si tomamos en cuenta que el préstamo es de dos meses, vamos a llegar muy desfasados. Entonces, lo que yo ya pedí está oficialmente, pero lo vamos a pedir hoy al mediodía es tomar vista. ¿Qué es vista? Poder ver el expediente administrativo para saber dónde estamos. Porque si hay que hacer una medida judicial, hay que hacerla muy rápido. Ahora, y si hay que hacer una medida judicial, ¿se presenta la Defensoría del Pueblo o directamente lo tienen que hacer los que fueron a presentar la denuncia? No, la Defensoría del Pueblo porque son la protección de derechos humanos de la ciudad de Tandil. Y obviamente es contra el municipio que es el principal legitimado pasivo, o sea, el que está del otro lado del juicio. ¿Y por qué, perdoname Paula, vos explícame esto, ¿por qué no tomó la misma decisión de llevarlo a la justicia a la Defensoría del Pueblo el caso de la ladera del parque? No, porque la ladera, perdón, la ladera, para entender. Sí, sí, son temas complejos para hablar en una charla de café, pero para que vos entiendas la diferencia, el Plan de Desarrollo Territorial prevé, prevé un mecanismo en el caso de que haya diferencias como se encontraron entre los informes de los denunciantes y del Ejecutivo. Si yo miro lo que pide el Plan de Desarrollo Territorial, en principio, porque yo no soy un juez para decidir si está bien o mal, está acompañado el informe de impacto ambiental, lo que pasa que surgieron a posteriori diferencias, que estamos esperando que nos contesten. Si ellos persisten en ese informe y en esa declaración jurada, bueno, ahí se plantea una diferencia con los vecinos que se prevé una acción municipal ambiental dentro del mismo PDT para su solución. perdón Rodolfo, no quiero monopolizar, pero ¿qué cosas tendrían que darse o con qué te tendrías que encontrar vos en el expediente para que tomes la decisión de judicializar el tema de las obras del MUMBAT? Yo lo que prime, por eso te digo que es importante tomar vista porque uno, pese a la denuncia de los vecinos, que está muy bien fundada, uno tiene que corroborar todo eso en el expediente administrativo, que no estén aseguradas las condiciones de seguridad de las obras, tanto en el traslado como en el lugar de recepción, porque ahora que ya llegaron bien, lo importante es saber si la conservación y seguridad de ese museo sigue los estándares para preservar las obras. Estamos hablando de obras millonarias, hay que decirlo. Por eso, y la urgencia de esto es que no se puede, si pasa una tragedia y se roban las obras, no se puede volver para atrás. Lo de las canchas de ping pong, se puede volver para atrás y eliminarlas, si llega a haber diferencias o que no respetan la morfología del lugar o hay algún otro tipo de diferencias muy notorias que nosotros lo vemos entre unos y otros, pero tiene su mecanismo de solución. Lo de las obras de arte, si mañana pasa un hurto y no están dadas las condiciones de seguridad, o un accidente en el traslado, son obras irrepetibles. Claro, ¿pudiste chequear, no sé si esto te corresponde o no, supongo que sí, dentro de la denuncia que se hacía decían que las obras de arte de estas características no podían ser trasladadas digamos, más de dos juntas en un camión? Porque si pasara un accidente, lo que pasa que yo... ¿Eso es real o todavía estás en investigación? Nosotros lo que estamos es también investigando cuáles son los protocolos que tienen otros museos para traslado de las obras porque vos imaginate que con cada tema específico como el tema de arte uno tiene que investigar qué protocolo tiene el Museo de Bellas Artes o algún otro museo nacional o provincial o municipal porque nosotros no podemos dar en principio que no se están dando las condiciones por parte del municipio para el traslado. Hay que ponerlo en tela de juicio una vez que se vea el expediente con lo que nos está faltando a nosotros. La otra pata de la información. Tenemos la denuncia necesitamos ver el expediente administrativo. Justamente un poco vinculado con esto lo que tiene que ver con el equipo de trabajo porque evidentemente es muy amplio lo que tienen ustedes que abarcar desde una obra pública allí en la zona de la heladera o esto específico del tema del arte. ¿Cómo trabaja la Defensoría del Pueblo? ¿Tiene asesores o queda todo librado al buen criterio de la Defensoría? No, nosotros tenemos un buen equipo de trabajo. Está la doctora Archeri que me acompaña que es mi adjunta que también es abogada y Ignacio García Machi que es un administrativo que también es abogado y entre todos cuando son temas tan complejos te significa no poder dar una respuesta inmediata como a veces sí lo espera el vecino sino que uno tiene que decir déjamelo estudiar. Porque si no podemos llegar a decir algo que no corresponde entonces nosotros la base primero es el estudio como te digo hay un protocolo como son los protocolos en otros lugares y con el tema de la heladera si me permiten el tema es muy complejo y los denunciantes denunciaron muchos más puntos que están ahora en manos del Ejecutivo para su respuesta tala de árboles el tema de emisión de efluentes por todo el costado que van a la casa del deporte eterno problema no se agota porque si no parece que se reduce el problema a las canchas de ping pong el tema es mucho más complejo el del parque la pregunta iba más allá independientemente de dos abogados y un administrativo que pueda llegar a tener toda la mejor voluntad del equipo ese ¿tienen algún tipo de convenio de acuerdo con por ejemplo colegios profesionales para tener asesoramientos? nosotros lo que sí más que asesoramiento estamos nucleados todos los defensores del país en APRA que es la asociación de defensores del pueblo de la república argentina donde estos problemas como te digo la defensoría nuestra tiene un mes hay defensorías que tienen más de 20 años por ver la experiencia exacto entonces nosotros consultamos mucho a ellos como al consorcio de defensores del pueblo de la provincia de Buenos Aires que conmigo si mal no recuerdo somos 14 defensores locales independientemente de los delegados provinciales que vienen de La Plata como tenemos la suerte de contar con la defensoría de provincia a manos del doctor Fortunato correcto sigamos charlando en el próximo bloque como no hay más temas hay más temas pedidos por ejemplo de vecinos del lago de extensión de recorridos han recibido como trabajan ahí ustedes cual es justamente lo que pueden llegar muy bien 9 de la mañana 7 minutos continuamos desayunando con la doctora Paula Laforcade la titular de la defensoría del pueblo defensoría que funciona en la calle La Cera 792 hay que recorrarlo para que quiera acercarse bueno habíamos planteado el tema de extensión de recorridos del servicio urbano de transporte a la zona del dique algunos vecinos que están reclamando justamente con este tema ¿han estado en contacto con la defensoría? Sí, ya han estado en contacto han dejado una nota nosotros tuvimos una reunión con José Luis Lavaroni que es el presidente de la comisión de transporte esta semana se va a concretar con la línea 500 una reunión con la empresa para hacerle llegar el petitorio que nos llegaron a nosotros y al consejo del liberante por el tema de claro la zona del dique en estos años ha tenido un crecimiento exponencial tiene un colegio que está en la zona del dique no sé si lo conocen de San José la parte del jardín de San José exacto con muchísimo cupo y los vecinos encuentran que tienen si mal no recuerdo lo que ellos me contaban dos colectivos uno como a las 8 de la mañana el otro a las 6 de la tarde y hay una frecuencia una amplia banda de frecuencias que no tienen servicios y ellos por lo menos lo que planteaban es una mayor frecuencia cuando hablé con la Baroni lo que se lo queríamos plantear a la empresa que ya claro ya estamos hablando de que no es ya pasaría a ser parte del recorrido normal no una extensión por determinados horarios porque ya el barrio ha crecido y esto y ha pasado nosotros desde la defensoría esto quizá con todas estas cosas que salen o otros reclamos uno no ha podido contar el objetivo de la defensoría fue siempre salir a la calle no esperar que los vecinos vengan y en esto nosotros hicimos una reunión con Mesa Solidaria y otra el viernes a la mañana temprano con la mesa institucional de Villaguirre y vamos a hacer con las tunitas con la movediza con distintos barrios de nuestra ciudad para acercar la defensoría a la gente y nos conozcan y poder tener una línea directa sobre los reclamos de los vecinos cuando hablaba con los participantes de la reunión nos decían por ejemplo que había una escuela que también tenían colectivo pero la frecuencia no pasaba en horario de entrada y salida de los chicos entonces hay muchos puntos de los reclamos de la gente que hay que coordinarlos con las empresas de transporte más que este año es donde se analiza el pliego claro está claro te iba a decir eso porque hay un pliego hay un contrato esto tendría que apelarse a la buena voluntad de la empresa en todo caso porque el pliego digo el contrato que hay hoy es bastante estricto e inflexible de hecho charlamos con gente del consejo de Everante piensan en una nueva cuando se haga esto de nuevo tratar de hacerlo más flexible es decir hay que apelar acá no queda otra que apelar a la buena voluntad de la empresa nosotros creo que con este año que se va a rever el pliego ya también la Veroni nos invitó muy agradecidos a la comisión de transporte y tránsito la idea de la defensoría es hacer un nexo hacer un canal de diálogo entre la empresa entre el municipio y los vecinos por esto de aunar y que se escuchen los reclamos de la gente y hay que buscarle la solución es muy importante la rentabilidad de la empresa porque si la empresa no es rentable no va a poder dar ni ese ni ningún servicio garantizando la rentabilidad hay que tratar de escuchar estos reclamos que yo creo que en la medida de lo posible se van a llevar a cabo correcto hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con el parque hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con recolección de residuos con extensión del servicio de colectivos en que otras está trabajando justamente la defensoría del pueblo baches usted mencionó nosotros trabajamos en tema de bacheo en tema de estacionamiento de camiones muchísimas que dice la gente que plantea la gente al respecto no que hay mucho estacionamiento fuera de los horarios y las avenidas permitidas que también eso hace que se tapen las cunetas y no haya el desagüe como corresponde también han llegado temas de reclamos de agua de servicios de agua han venido por muchísimos temas y ahora estamos con este tema nacional que seguramente en breve lo vamos a comunicar con el sistema integrado de salud sobre la intimación que ha llegado por parte de la agencia de discapacidad a las pensiones no contributivas que si en 60 días no acercaban un certificado médico oficial digital se les iba a suspender las pensiones con eso estamos trabajando y yo creo que para martes o jueves vamos a tener un comunicado con el sistema integrado de salud sobre la situación actual y las imposibilidades que hay técnicas para hacer ese certificado que la gente se quede tranquila que venga la defensoría con esos problemas tratar de canalizarlos porque algo que uno observa a veces cuando está en la parte de la defensoría es el peloteo con el vecino viene de un lado de ese organismo lo mandan al otro del otro al otro para cuando llegan a la defensoría realmente están muy frustrados muy enojados y nosotros lo entendemos y lo que queremos es evitar es que triangule por tantos lugares y que cuando haya un tema de pensiones si me permitís el medio no contributivas y les hayan llegado esas cartas de documento que se acerquen a la defensoría bien porque hay alguna alternativa estamos buscando la alternativa correcto correcto que básicamente estas cartas de documento intiman a presentar un certificado exactamente de alguna manera sería tan cuestionable no, no, no el problema del certificado es excelente de la Agencia Nacional de Discapacidad que quiera ver un control que quiera hacer una digitalización el problema es que los centros de salud no están preparados para hacerlo entonces dan un plazo que es de imposible cumplimiento porque los sistemas de salud pero no pasa solo en Tandil sino en toda la provincia y en toda la nación no están capacitados y no tienen todas las herramientas para poder hacer ese certificado ajá correcto entonces es de imposible cumplimiento si en 60 días como es imposible y ahí empieza esto que te digo de rotero de la gente entre desarrollo social de nación ANSES ANSES hospital hospital defensoría queda claro recordemos entonces Rodolfo la dirección de la defensoría del pueblo y los horarios nos lo va a decir Paula bien la 0792 esquina alem exactamente no sé si hay algún teléfono o algo que se pueda dar está todo en la página web porque recién tenemos la línea no me lo aprendí de memoria perdón tenemos página web que es www.defensoría del pueblo tandil punto com punto ar los invito a todos porque está toda la legislación las ordenanzas de creación el reglamento de funcionamiento el organigrama y a su vez está el modelo un modelo tipo de denuncia para que si lo completan nos lo pueden traer ya ganan tiempo exacto ganan tiempo los días y horarios porque van variando nosotros tenemos lunes martes jueves y viernes de 8.30 de la mañana a 13 horas y los días miércoles por ahora en marzo de 15 a 19 horas y en invierno ya en abril que empieza a ser frío en tandil lo vamos a trasladar de 13 a 17 porque ya 6 de la tarde la gente con el frío no empieza no sale tanto por lo menos hacernos las denuncias y queremos dar la posibilidad un día que sea de tarde porque hay gente que no puede salir a hacer la denuncia de mañana por cuestiones laborales obvio acá está el teléfono entramos a la página nosotros y el teléfono es el 438-7750 438-7750 entren a la página porque van a encontrar todos los datos la verdad que está muy fácil muy práctica vale la pena también entrar ahí porque está todo Paula muchas gracias no de nada muchas gracias chicos la doctora Paula Lafourcade titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil exactamente 9 de la mañana 16 minutos la temperatura en Tandil en este momento 20 grados 9 décimas 10 décimas 11 décimas 12 décimas 12 décimas 13 décimas